que por ahí pues obviamente del medio con el señor Naula peor, algo sé de ella, sé que es intensa, sé que es celosa pero el señor Naula la verdad no sé nada, pero este tenemos a esta apretadita siempre tratando de mostrar chats para qué, no lo entiendo, yo me imagino, a ver creo que hacer un chat falso es súper fácil es súper fácil porque yo mañana en vez del nombre de Laurita pongo David Naula le digo Laurita escríbame tal cosa o de un mismo teléfono mío, otro número de teléfono mío y pongo yo no veo ahí que tenga una foto el señor Naula y hasta donde tengo entendido por otros compañeros que él sí tiene foto, a ver puede ser que él le haya borrado el estado de su foto, también puede pasar tratando de ver qué es lo que pasa, si realmente esto es real, por qué ella no publica el número de teléfono por qué solamente publica las conversaciones, las supuestas conversaciones entonces por ese lado yo no puedo creerle una mujer que está tratando ya vives en Estados Unidos, ya no vives aquí en algún momento se dudó mucho de todo sin embargo sigues tratando de sonar y eso a mí me habla muy mal de una mujer tratando de tener una fama tratando de mostrar estos mensajes para qué uno también creo que si hay hombres bien sinvergüenzas bien desgraciados que tienen a su mujer que le están pidiendo matrimonio que le están llorando sin embargo se te están comiendo a la prima están comiéndose a la adito tuyo a la comadre, a la amiga se le están yendo de bola son unos pobres y tristes desgraciados identifico